Curele, Ucero, Fiti, Mata Químale en la mente, chino, lick, masta Podo, pinche, pierda, juego, cipo, chata Saúgo, pocito, cepa La gente, mi bolafa, no lo jalito Curele, Ucero, Fiti, Mata Químale en la mente, chino, lick, masta Podo, pinche, pierda, juego, cipo, chata Saúgo, pocito, cepa La gente, mi bolafa, no lo jalito Curele, Ucero, Fiti, Mata Químale en la mente, chino, lick, masta Podo, pinche, pierda, juego, cipo, chata Saúgo, pocito, cepa La gente, mi bolafa, no lo jalito Curele, Ucero, Fiti, Mata Químale en la mente, chino, lick, masta Podo, pinche, pierda, juego, cipo, chata Saúgo, pocito, cepa La gente, mi bolafa, no lo jalito Podo, pinche, pierda, juego, cipo, chata